Juego Así es increíble, ¿vale? ¡Olé, mi niña! ¡Qué ganas! ¡Olé! ¡Muy bien! No lo coja todo No lo coja todo, déjale alguno Vale A ver cómo me tiene la caja ¡Olé! 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 ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Muy bien! Buenas tardes No he grabado nada Toda la mañana Mirad, pues acabo de poner una lavadora Porque había un montón De ropa sucia Y no he grabado nada Nada, nada, nada Porque he estado esta mañana con los peques Que os estaba haciendo cosas Que va Y... Y han estado un poquito rebeldes Los dos Y estoy también con la ciática Y ya, bueno Pero bueno No os voy a calentar la cabeza Ya sabéis Que estoy con la ciática también Pero... Bueno Bueno, voy a subir Voy a terminar de editaros vídeos Mira cómo está eso La columna hecha Del agua Tenemos ganas de pintar ya la caza también Pero queremos terminar un par de cosas que tenemos en mente Y después pintar Y bueno, me voy a poner a editar Voy a fregar Los cacharros de... De la comida de hoy Y... Y nos... Ahora tengo que doblar también ropa Y os daño con los peques A un paseo Porque es que no me dejaban Ericka no me dejaba Y no me dejaba Y dice Voy a dar una vueltadita O que sea un ratillo Para que te den Termina de editar Y de fregar los cacharros Y las cuatro cosas que tengas que hacer Digo, vale Y después voy a poner la secadora Porque está el día Que hoy ha estado lloviendo Y creo que va a llover Un poquillo más Entonces no voy a tender la ropa Y... Voy a poner la secadora Y ya ponéis A hacer esas cosas Antes de que venga Por lo que no me voy a madear Eh... Hemos intentado de dormir Un ratillo la fiesta Pero es imposible Imposible Y ya está el vídeo editado Y ya está exportando Voy a fregar los cacharros Antes de que venga Ya se me aliviar un poco El dolor Me he tomado pastillas El genantium Que es lo que... Bueno, el tratamiento que me mandaron Fue el nolotil Para cetamol y genantium Así que No me he tomado el genantium Tengo que ir a la farmacia Ya el lunes A comprar Eh... Para cetamol Porque ya no tengo Y ahora lo que me estoy tomando es El genantium Y el nolotil Para el dolor de la ciática Y bueno Me he fregado los cacharros Y ahora Mientras que veo Algún vídeo en Youtube Alguna serie O cualquier cosa de esas Me voy a poner A doblar ropa Que después tengo que poner También la otra secadora Y cuando termine También la tendré que doblar Me voy a poner A ello Jeje Y últimamente Familia Me estáis viendo Pues Siempre en pijama Porque es que no usan No usan algo De verdad Eh... Salí aquel día Que tuve que entregar Los papeles Esta tarde Tendrá que ir Ose al... Al supermercado A comprar leche Porque ahorita No tiene leche Eh... Hace falta también agua Eh... Un par de cosillas Y ir a él Porque es que yo no... No No familia No... Ni me apetece Ni estoy con fuerza Ni nada Para salir No sé A ver si ya... Mismo Más temprano Que tarde Me pongo mejor Porque es que vamos Llevo unos días Sin salir de casa Ni nada Bueno Rapa guardada Doblada Guardada Hecho Y mira Me he dado cuenta Que se me ha terminado El ambientador este De Chai De Mercadona Y voy a cambiarlo Voy a poner este De bambú Ahora Lo tengo aquí en el cuarto En lo alto de la cómoda Voy a poner leche A ver Ha durado bastante La verdad Mmm Me gusta mucho el olor Voy a quitarle la comita Que trae la... La farita La comita A ver Aquí está Ahí Yo las gomitas Las guardo Por si me puede Servir Para algo Por ejemplo Para cuando abro Los paquetes de patatas Los cierro Mira Yo voy a poner Todas las varitas ¿Eh? Me gusta ponerlas todas Pues como tengo Lo que es la... La habitación abierta No tengo puertas Para que tenga más olor ¿Veis? La meto Y ahora cojo Y le doy la vuelta Para que desprenda el olor Listo Lo ponemos más o menos Así Y colocarlo Ahí Listo Ya lo tengo puesto Y esto Para que... Mira familia También os quería enseñar Esto es... Eh... Colaboración ¿Vale? Para que lo veáis Con una chica Que se puso en contacto conmigo Suscriptora también del canal Que se llama Ana León Y me dijo que ella Había escrito un libro Y que lo estaba vendiendo Por Amazon Me dijo que si me interesaba Para Erica y para Hugo Y ella me mandó el libro Ya hace bastante tiempo Ana, perdóname Por no haberlo enseñado antes Pero es que he estado Eh... Ya sabes Con COVID Y la asiática y demás Y he estado muy mal Y bueno Lo quería enseñar Es este libro de aquí Se llama La magia de Irlanda De Ana León Y pone La magia de Irlanda Es una bonita Y entretenida lectura infantil Que os despertará El gran interés Que tiene Clara Por descubrir Aquel árbol mágico Que hay en su jardín Guardando Varias sorpresas Muy especiales ¿Sería mágico de verdad? Vamos a descubrirlo Y bueno Eh... Os voy a leer Un poquito de... De esta chica Eh... Pone que es Nacida en Madrid En el año 1994 Siendo la pequeña De tres hermanos Y bueno No os voy a leer más ¿Vale? Porque quiero que Si os interesa Pues Os voy a dejar El enlace En la cajita De información Por si os interesa El libro Mirad Es súper bonito Os voy a enseñar Un poco Con imágenes La verdad Que está Súper 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 Bonito Eh... Lo que pasa Es que Eric no lo puede Tener en las manos Porque Todos los libros Que tiene este tipo Los rompe Y quiero Eh... Leérselo yo A ellos Que ya He leído algo Con Hugo Pero Yo lo he leído Entero ¿Vale? Yo Y es Muy bonito La verdad Me ha gustado Mucho Y lo estuve leyendo Con Hugo Lo que pasa Que me puse Pues peor Con el COVID Y no pude Terminarlo Pero yo Si lo terminé Y la verdad Que es que Me ha gustado Muchísimo Gracias Ana Os lo recomiendo Y os voy a dejar Como he dicho El enlace Por si os interesa El libro Y lo queréis ver Comprárselo Para vuestros peques O Lo que sea Por si se lo queréis Regalar a alguien Y demás Como regalo De cumpleaños De ¿Cómo regalo? En sí Por si os interesa Os voy a dejar El enlace En la cajita De información ¿Vale? Y aquí tenéis También pues El nombre del libro Y Y el nombre De De su escritora Ándale un Y desde aquí Ana Te quiero mandar Miles y miles De besos Y darte las gracias Por mandarme Este libro tan chulo A ver ¿Qué estás viendo ahora? Investigando ¿Para qué? ¿Para que ponga La caza perdida ¿No? Ay, ay, ay Claro que sí Guapi ¿Qué te gusta a ti Y desmonta Los cacharros Y volver a montarlo Una vez que hacer Cómo va Claro Erika Hola Hola ¿Vamos a ir a la calle Un ratito o no? Adiós Adiós ¿Vamos a ir a la calle Un ratito? Sí ¿Para qué ponerse Los zapatos? ¡Oh! ¡Oh! Vamos a cenar ¿No, Hugo? Sí Patatas Con huevo ¡Ay! ¿Qué hace, loco? No, no, ya se va Ay ¿Está rico, Hugo? Hoy nos toca ver La noticia Hoy nos toca ver La noticia Y ha terminado La noticia Ahora nos toca ver La voz ¿Qué voz? Los niños que cantan Nene ¿Qué? Se va a poner las botas ¿No? ¡Buenos días! No, las botas no Me he puesto las zapatillas Y ahora me va a poner Como el Kiko ¿Vamos a ver? ¡Hola! Dije que el desayuno Es la comida Más importante del día ¿No quieres más? ¿Me lo como yo? Lo voy a dar aquí Por si se arrepiente Sí Más vale Bueno, vamos a desayunar Me voy a hacer bocadillo De mortadela Mira, tengo un poquito de queso Y descafinado Hoy me he hecho descafinado Me he llevado mucho tiempo Tomando con la caja ¡Buenos días! Me voy a dar acá Ahora ya por fin Son las 12 Mira, he puesto una lavadora Y voy a ir al parque José no lo sabe Pero hay el parque Con los peques Mientras que yo ponía lavadora Limpiado y eso Y no le he dicho nada Y voy a ir Por lo menos Para andar un poquito Me pillé al parque Cerquita de casa Y puedo salir un ratito Porque es que todos los días Aquí me envía dentro de la casa Me agobio Así que Vamos a ir al parque A ver a los peques Pero al final A ver ¿Qué te quiere? ¿Zo? ¡Zo! 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 ¡Bien! ¡Zo! Vení a ser lateral izquierdo Del vete Y aquí no tiene Gracias Teresa Voy a... Vale Al final no he grabado nada Porque obvio que iba a ir Al parque Y al final Ellos ya venían de vuelta Nos fuimos a la casa De mis padres Al final Emorzamos allí Pero mi hermana Y ya sabéis que No todo el mundo Quiere salir Y ella pues No quiso salir Por eso no grabé ¿Qué? ¡No! ¡Déjalas ahí! ¡Que nos vamos! ¡Ponla a su sitio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ponla a su sitio! ¡Que nos vamos! ¡Ponla a la casa del abuelo! ¡Venga! ¡Ponla allí en el cuarto del hermano! ¡Corre! Vale Que eso Que no fui Que... Porque ya venían de vuelta Y ya no fuimos a la casa de mi padre Ya estuvo yo y mi hermana Cuando terminamos de almorzar Nos venimos para acá Y ya pues Estuvimos aquí con los pegis Y eso Y grababa un poquito Cuando Erika estaba jugando Esto Y ahora vamos a ir a la casa de mis padres Que trajo mi hermano Esto ¿Esto? ¿Esto te va a llevar? No ¿Este otra cosa? ¿Vale? ¿Otra cosa cariño? ¿Esto no? Que vamos a merenda allí ¿Por qué? ¡Ponla a este! Y no sé si después Porque dice José Que le apetece Tomarse una tapita de caracol Y no sé si vamos a ir a algún bar O no sé A tomarnos alguna tapita Ahora que ya estoy mejor Pero vamos a un bar Por aquí cerca de casa No Le doy tampoco ¡Ponla a este! ¡Ponla a este! ¡Ponla a este! ¡Ponla a este! Pues bueno familia Ya me he llegado a la casita Al final Hemos ido a comer caracoles Pero yo no he comido caracoles He pedido una tapa de ensaladilla Como habéis dicho Y después se me olvidó grabar Que es que Hugo A bajarle el agua un poquito Hijo ¡Hugo! Y al final Ha venido mi hermana Y ha venido también Mi sobrino Nieto Y no he podido grabar Porque estaban jugando A los peques y demás Y Y la madre no quiere Que salgan los videos Entonces no No he podido grabarlo Pero hemos estado todos juntos Y hemos estado Pues ellos han comido caracoles Y yo me he comido La tapa de ensaladilla Y después me he estado comiendo Bocata Yo me he pedido un zaranito Mi madre se ha pedido Uno de pollo Y un cebo ibérico Mi hermana de tortilla No sé Algo así Y no hemos venido a la casa Hemos estado bañando los peques Y ya pues A mi familia A mi que ya mañana el cole Y Y mañana hay que levantar A temprano Y bueno Pues ya voy a cerrar El video aquí Que espero que os haya gustado El video de hoy Que os queremos muchísimo Que os voy a dejar por aquí Mi Instagram Para que lo tengáis Si queréis seguir Seguirme Que por allí Su cosita Y fotito Y demás Y José también Sube por su Instagram Que también lo dejaré por aquí Para que lo tengáis Y bueno Que os queremos muchísimo Que gracias por estar un día más con nosotros Que os mandamos miles y miles de besos Y nos vemos mañana En un próximo video Familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!